Gracias, Presidenta. Señor Presidente, ¿cómo valora la Junta de Castilla y León el desequilibrio que se está produciendo en contra de las mujeres en esta supuesta recuperación económica que ustedes defienden? Para contestar, el Presidente de la Junta tiene la palabra. Muchas gracias, señor Fernández. Gracias, Presidenta. Mire, dos cuestiones. La recuperación económica a la que usted alude no es supuesta, es una recuperación real. Se está produciendo realmente y ya se ha producido en tres años de crecimiento de nuestra economía, siendo también en este momento positivas las perspectivas para el actual 2017. Y mire, me parece que se equivoca su señoría cuando afirma que se está produciendo esa recuperación en contra de la mujer. Lo que sí fue en contra de la mujer fue la crisis económica que arrancó en el año 2008. A principios de este siglo se produjo una incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo con un aumento de sus oportunidades. Pero eso quedó truncado por la crisis. La recuperación que estamos ahora viviendo no va contra nadie, señor Fernández. Va a favor de todas las personas, aunque a ustedes no les guste. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Pues mire, señor presidente, usted dice que la recuperación económica está aquí. Yo le digo que no, que con usted la recuperación económica no llega a las personas, no llega a las familias, únicamente llega a sus empresas afines. Eso punto uno. Punto dos. De verdad, parece que usted vive en el maravilloso mundo de Oz. ¿Cómo se nota que usted no es mujer y cómo se nota que usted no es trabajadora? Las mujeres en Castilla y León, a día de hoy, ser mujer y trabajadora implica estar discriminada. Y eso es consecuencia de sus políticas, señor presidente. Mujeres que en Castilla y León representan la mitad de nuestra población. Un millón doscientas treinta y seis mil ochocientas cuarenta y siete personas en Castilla y León, a día de hoy, son mujeres que, por obra y gracia de las políticas decimonónicas y regresivas del Partido Popular, están abocadas a la desigualdad, porque considero que es profundamente injusto la brecha salarial y laboral que viven las mujeres en esta comunidad autónoma. Y le voy a decir que también es involutivo, es profundamente machista y es propio de un partido político aferrado al marrancio sistema patriarcal, el hecho de que usted únicamente se acuerde y preocupe por las mujeres el día 8 de marzo, día que usted echó en falta que yo le preguntase por este particular. Como también es profundamente lamentable que un procurador que se sienta en su bancada ese mismo día insultase a una compañera mía mientras estaba interviniendo en el pleno. Marca de la casa del Partido Popular. Si quieren hacer políticas de igualdad, háganlo los trescientos sesenta y cinco días al año, porque si no, la situación es tan dramática como le paso a relatar. En el ámbito de las contrataciones en Castilla y León, fíjase cómo estamos. El noventa y cinco por ciento de los contratos suscritos por mujeres son temporales. Y no solamente sufren la precariedad en este modelo de contratación, también en la contratación a tiempo parcial. El setenta y cuatro por ciento de los contratos a tiempo parcial suscritos en Castilla y León están rubricados por mujeres. Por cada contrato a tiempo parcial que firman los hombres, las mujeres firman cuatro contratos a tiempo parcial. Creo que está manifiestamente puesto en claro, de forma palmaria, que son las mujeres las que mayoritariamente sufren la precariedad y los niveles de empleo más frágiles y más vulnerables. Esto por no hablar de la intolerable, lacerante y sangrante derecha salarial que sufren y padecen las mujeres en Castilla y León. Según datos de la agencia tributaria, el salario medio de las mujeres en Castilla y León es un veintidós por ciento inferior al de los hombres. O dicho de otra manera, las castellanas y leonesas trabajan cincuenta y siete días gratis al año en comparación con los hombres. O formulado de otra forma, las castellanas y leonesas ganan al año de promedio cuatro mil quinientos veintitrés euros menos que los hombres. O expresado de otra forma para que usted lo entienda. Mire, de las ciento ochenta y una mil quinientas veintitrés personas que en Castilla y León cobran menos de trescientos euros al mes, dato que ya de por sí es de auténtica vergüenza ajena, el cincuenta y tres por ciento de esas personas son mujeres. En esto, en cobrar menos, las mujeres siempre están lamentablemente en cabeza. Y con esto ustedes están ahondando y están profundizando en la desigualdad. Porque si las mujeres cobran menos a día de hoy, el día de mañana tendrán pensiones inferiores. Vamos a hablar también de las tasas de desempleo, que hoy hemos conocido los datos. El desempleo femenino no hace más que incrementarse mes a mes en Castilla y León hasta llegar a niveles como el de hoy. Un cincuenta y seis por ciento de desempleo femenino. Doce puntos más que el masculino. Esto es absolutamente intolerable. Y ante esto, ¿qué hacen ustedes? Absolutamente nada. No utilizan las herramientas, ni los instrumentos, ni los mecanismos que podrían eliminar, revertir o minorar esta desigualdad que es insufrible e insoportable. Incluso los acuerdos que ustedes suscriben en el ámbito del diálogo social en esta materia no los desarrollan ni los ponen en marcha. Y esto no lo digo yo. Esto nos lo cuentan los propios sindicatos que se quejan de ejemplos muy concretos. Programas como el de equilibrio y equidad de hombre y la mujer ni siquiera se han puesto en marcha en esta comunidad autónoma. Esa es la preocupación que ustedes muestran por las mujeres, señor presidente Herrera. Permitir que en esta comunidad autónoma las mujeres estén absolutamente discriminadas, que tengan unas condiciones laborales mucho más precarias que los hombres y que sufran una brecha salarial que es absolutamente intolerable. Voy finalizando con una cita de Víctor Hugo. La primera igualdad es la equidad. En contra de sus políticas que van en contra de las mujeres, por mucho que ustedes digan, nosotras y nosotros seguiremos trabajando y haciendo políticas de igualdad los 365 días del año. En todos los ámbitos, de forma transversal, en estas cortes y en las calles, para erradicar la desigualdad tan lacerante entre mujeres y hombres y para hacer que la igualdad llegue a esta tierra. Llega a Castilla y León el día que en Castilla y León la igualdad entre hombres y mujeres sea grave y efectiva. Será el día que el cambio haya llegado. Será el día que ustedes no estén en el Gobierno. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Bueno, hace falta tener una visión deliberadamente negra, porque usted es una persona inteligente de la realidad, para no reconocer que las cosas están mejorando y lo están haciendo también para las mujeres, aunque no podemos conformarnos todavía con ese punto de llegada. Hace falta tener muy poca objetividad, muy poco realismo, para que usted desconozca que se está produciendo, que no se puede calificar como supuesta la recuperación. Usted debe conocer que hace tan solo unos días se nos ha dado ya un primer avance por parte del Instituto Nacional de Estadística, no por parte de la estadística oficial de la Junta, de que el año pasado la economía de Castilla y León creció un 3,3%. La misma fuente que determina que el año anterior había sido un 2,5% y la misma fuente que determina que el anterior ya había sido un incipiente crecimiento del 0,3%. Me habla de los datos conocidos esta mañana. Y es verdad que todavía marcan 99.600 mujeres paradas, pero reconozca también usted conmigo que hay un descenso interanual notabilísimo del paro registrado en la comunidad, que estamos hablando de un descenso en términos de dos dígitos menos el 10,2%. Esto es 20.339 parados menos. Y que en el caso concreto del paro femenino es el mejor dato desde el año 2009. Señoría, 2009. Hablamos de 26.000 mujeres paradas menos ya en Castilla y León que en marzo del año 2013, que hace tan solo cuatro años. Lo cierto es que estamos en buena dirección. Lo cierto es que ya hemos recuperado más de la mitad del empleo perdido con la crisis. Y lo cierto, y en eso coincido con su señoría, es que no podemos conformarnos. Los indicadores laborales del año 2016, le pido que se lo repase, paro registrado, la afiliación y la EPA, marcan que todos los indicadores tuvieron una mejor evolución para las mujeres que para los hombres. En términos de actividad, de ocupación, de paro, de tasa de actividad, de tasa de empleo, de tasa de paro, de contratos registrados, de afiliación a la seguridad social. Son datos positivos que, por ejemplo, de los 29.000 nuevos ocupados que hubo, término sepa, cuatro trimestre en Castilla y León en el 2016, de los 29.000, casi 20.000 fueron mujeres. Es un dato positivo que la ocupación creciera también a un ritmo más del doble en las mujeres que en los hombres. Y también que la afiliación a la seguridad social evolucionase sensiblemente mejor en las mujeres que en los hombres. Yo sé que a usted esto no le gusta, porque a usted no le gustan ni los datos oficiales ni los datos oficiosos. Solamente le gustan los datos malos. Y mire, señoría, me habla usted de Víctor Hugo. Y mire, señoría, me pretende usted dar aquí lecciones. Pues yo quiero decirle, para finalizar lo siguiente, y además se lo quiero decir con mucho afecto, no está sentado ahí, a don Carlos Chávez. Mire, hay que ser en Castilla y León mujer, trabajadora, procuradora y tenerle a usted como portavoz para no estar propuesta y para no estar sentada en la mesa de las Cortes. Todos los demás grupos propusimos y sentamos ahí a mujeres. Lecciones las justas, señoría.